En este momento ustedes saben que el punto álgido es la anemia en el país entonces la Universidad Ricardo Palma a través de mi persona y la Universidad Cayetana Heredia a través del doctor Gustavo González Rengifo estamos haciendo un proyecto en conjunto para ver el corte punto de corte de la anemia no porque queremos solucionar justamente ver hasta qué punto va toda esta situación de anemia en el Perú que es un punto crítico que es un punto álgido para los niños de nuestra población en este momento estamos tomando una serie de muestras a nivel nacional para ver si realmente el punto de corte que especifican en Norteamérica es el mismo que nuestro que es totalmente diferente por los resultados preliminares que tenemos no tenemos un genoma diferente tenemos un comportamiento diferente y a veces el hablar de anemia no es tan fácil no podemos gratuitamente decir este niño tiene anemia sin tener los parámetros adecuados el estado está invirtiendo bastante justamente por ser un punto focal un punto prioritario no porque tenemos altos índices de anemia de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Salud entonces en base a eso nosotros hemos venido trabajando justamente en anemia bueno el biólogo es el punto álgido el eje de cualquier investigación sin el biólogo no podrían hacer ninguna investigación bio viene de vida y por lo tanto nosotros estamos abocados a todos los seres vivos sea el biólogo en su contexto con especialidad o un biólogo general que puede actuar a todo nivel